Un saludo familia real, primero de los otros nuevos videos para el canal Y el día de hoy os voy a enseñar a cómo jugar minijuegos en Minecraft Desde acá desde Cuba Y también para todas partes del mundo Así que si te interesa el video, quédate acá y no te vayas Voy a instalar, aparte, con el propio T-Launch de web oficial Donde podés encontrar todos los servidores Además, como tal, no tienen cuenta de Minecraft Aquí lo estés viendo en pantalla Dice Register T-Launch, si no, una cuenta adicional que tengo Como un cliente local Y obviamente, por eso es que no tengo Pero ahora sí Ah, bueno, por acá podemos seguir adelantando A ver si no caigo en ninguna trampilla Y vamos a continuar Esto es, te digo, Backward literalmente es esto Sobrevivir, arrepilar estas cosas Solo nos quedan los verdes Bueno, sé que muchos van a quedar un poco locos con la intro Pero acá os voy a dar una guía paso a paso Totalmente detallada de cómo jugar minijuegos desde acá desde Cuba Lo podés jugar con cualquier cliente, con cualquier launcher Pero yo hoy os vengo a hablar acerca de CM Pack Lo descubrí hace más o menos un año Y verdaderamente me ha funcionado muy bien Y está suplementado, obviamente, en la mejor versión que tiene Minecraft La 1.8.0 Básicamente la versión que cambió el PvP Después de esto salió la 1.9 Y ya muchas personas no coincidieron mucho con el PvP Pero esta versión es la que todo el mundo toma como una de las mejores Y os voy a hablar del cliente que voy a utilizar Porque CM Pack es un cliente en propiamente dicho Yo lo que lo estoy usando ya a través del lanzador o el cliente de T-Launcher Pero es un cliente en sí mismo ¿Dónde lo vais a poder encontrar? Pues bueno, como en todos mis demás vídeos Os lo vais a poder encontrar acá abajo en la parte de la descripción Donde dice el apartado de mi blog informático En el sitio web Con el tema relacionado Todas estas cosas que no voy a estar repitiendo por enésima vez Porque ya os lo he dicho en el canal Y si sois viejos acá y para los nuevos Obviamente es esta explicación Así que sin más dilación y sin más explicaciones Vamos a ir ya como tal a lo que es el CMP Cómo utilizarlo, cómo instalarlo Y cómo funciona a día de hoy desde acá desde Cuba Así que sin más Bueno familia, una vez que estemos acá en la PC Vais a tener un archivo como este que vais a hacer Que vais a descargar Y le dais a extraer Lo podéis extraer en vuestra carpeta como querráis Vais a ir adentro Acá tenéis toda la información y todas las cosas Donde él se instala sin ningún tipo de problema Yo se los voy a enseñar con un notepad Una cosa súper sencilla, súper fácil Que vais a poder ver en un momento como tal Básicamente ves que aquí se copia en Windows Y podéis tener el lanzador oficial Aquí está el tutorial y en Linux que es lo mismo Sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de falla Yo ahora para el caso práctico del video Los voy a enseñar cómo instalarlo Que es nada más darle doble clic a esto Y una vez que le deis Obviamente ya lo tengo instalado Le va a salir que aceptar No sé qué, instalar y todas estas cosas Que como veis a mí me da error en los dos sitios Ahora cuando ya terminéis de instalarlo Que es dándole doble clic Aceptar, o sea instalar Y es muy fácil, muy pronto Vamos a pasar ahora sí o sí A cómo lo tengo yo configurado personalmente Y bueno, ya ustedes tenéis de launcher Que lo estáis usando oficialmente Sin ningún tipo de problema ni de falla Porque no tiene virus, no tiene errores Cualquier otro youtuber que te comente eso Está desinformando Está diciendo algo desinformado O algo infundado en errores Que han tenido todos los lanzadores de Minecraft A lo largo del tiempo Obviamente esto lo estoy grabando en pleno 2024 Y ya ustedes están viendo la fecha en el ordenador Así que sin más Vamos a pasar a la otra parte ¿Cómo se descarga? Desde aquí dándoles clic Y ya lo vais a tener directo ¿Cómo se abre? Pues le da el play Un momentico Espera un segundo Que termina de descargarse Porque se está descargando todavía Cosas del internet de acá de Cuba Lo típico que ustedes conocen Bueno, como pueden ver aquí Ya se descargó el T-Launcher ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues darle clic Doble clic A nuestro instalador Es muy fácil, muy sencillo A ver, instalar un programa No es tan complicado Lo que bueno Yo para haceros un vídeo más completo Y todo esto Me gusta enseñaros cada uno de los pasos Y cada uno de los procesos Y obviamente Para instalar T-Launcher Necesitamos como tal Actualizar la librería Esto lo vas a tener que hacer Con internet la primera vez Después no lo vas a tener que hacer Más nunca Yo os lo aclaro Porque sí o sí Es importante decírselo a todo el mundo Después vas a poder jugar Normal con una cuenta local Sin ningún tipo de problema Le damos acá a continuar Acá a la hora de instalarte La Launcher Tienes que ir leyendo Poco a poco De todas formas Si seguís todos los pasos del tutorial No os vayáis equivocando No os vayáis a tener El problema de ningún tipo Y le damos acá a continuar Y una vez que eso Le damos a acertar ¿Qué es lo otro que nos podría salir Si de casualidad se nos pide? Algún software Que se pueda instalar Aparte con el propio TLaunch ¿Cómo se hace esto? Descargando e instalando el Java Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema O podéis ir a la página oficial De Java De Oracle Y lo podéis descargar Desde acá de Cuba Lo vais a tener que descargar Donde es el sitio Pero desde cualquier otra parte del mundo Lo podéis descargar oficial Y también podéis agregar La mejor configuración Para vuestro GPU Lo que queráis hacer Yo no voy a instalar Java En este momento Porque ya yo tengo el Java instalado Y una vez que eso Le damos a crear Como tal El acceso directo Y la ejecución de esto Yo no marco ninguna Estas dos opciones Porque esto Lo he oído manualmente Y eso lo voy a instalar Una vez que eso Lo hemos completado Lo vamos a aceptar Y todo listo Y todo sin problema De ningún tipo ¿Y cómo se configura TLauncher? Pues bueno Esto es otra cosa Que os voy a explicar En un segundo También si os dais cuenta Anteudio a la explicación Del TLauncher Acá vais a poder ver Que tenéis Como tal Para poder descargar el Java Y veis El nombre del archivo Y todo O sea es totalmente legal TLauncher no tiene virus Como mucha gente dice Ni ninguno de los launchers Que yo os recomendé En este vídeo Así que cualquier persona Que escuchéis hablando de esto De todas formas Va a tener un vídeo Más detallado Y va a acercar el tema Pero cualquier persona Que escuchéis hablando de esto Es puro spam Puro clickbait Y puras cosas Que es como todo Lógico Errores que han existido En Minecraft Han existido Tanto en el Launcher oficial Como en todos los demás Launchers Y todo se han ido solucionando En el momento Prácticamente en un minuto En una hora Y bueno Básicamente Todos los demás youtubers Que os digan El launcher tiene virus Es totalmente falso A día de hoy Bueno familia El día de hoy Os voy a explicar Cómo instalar Java Tanto en el JDK Como en el JRE Que básicamente El JRE Es para poder ejecutar Los software Y todo lo creado En el lenguaje de programación Para los usuarios normales Los que más bien Utilizan el PC Para las cosas básicas Les va a servir Esta primera instalación Y también voy a explicar Cómo instalar el JDK Que básicamente Le sirve a los programadores A las personas Que necesitan hacer Algún código de programación O algo del estilo en Java Para ejecutarlo Es muy fácil Le damos doble clic A esta aplicación O le damos clic derecho A abrir Y acá Le va a salir Esta ventanita Le podéis cambiar El origen de destino A la carpeta Lo podéis instalar Podéis leer los acuerdos de licencia Podéis hacer todas estas cosas O podéis eliminarlo Para las personas Que sean de Cuba A día de hoy Para poder bajar el Java Cualquiera de las dos opciones No lo podéis hacer Por la página oficial de Oracle Al menos que tengáis una VPN Si en vuestro caso Lo que es esto La VPN que os recomiendo Bueno Pues la de siempre El Bispong La de toda la vida Aunque hay cientos de VPN más Lo podéis bajar Sin ningún tipo de problema Y lo podéis utilizar El original Y si lo bajáis Cualquier sitio de terceros Verificar bien Que el sitio Sea un sitio confiable Y todas estas cosas Prácticas diarias Entonces ya aquí lo veis Que lo tengo Como tal En el T-Launchers En ningún tipo de fallo Y ahí lo voy a acceder Lo tengo como una versión Extra más De todas las que tengo Y una cosa importante En términos de uso Todas estas cosas Yo lo he usado Por mucho tiempo Nunca me ha dado Un error Jamás me ha fallado No me han robado nada No tiene virus No tiene errores Os aclaro esto Porque si o si Es muy importante Y lo otro Que también tiene Es un sitio web oficial Donde podéis encontrar Todos los servidores Además de que podéis añadir Vuestros propios servidores Lo guía en vuestra cuenta Si tenéis una cuenta de Microsoft O lo podéis lo guiar En el sitio Sin ningún tipo de fallo Aquí tenéis Simple Player Para configurar cositas Tenéis por acá Las opciones Podéis poner Vuestros paquetes De recursos Podéis poner Lo que queráis Vuestros chaves Yo por ejemplo Normalmente uso El Exnova En un segundo Que se me acaba de ir Utilizo estos paquetes De recursos En este orden A veces Cambio un poco Este Lo paso hacia acá Adelante Y si o si Le doy aquí Configuración Hecho Y ya puedo echar Mis buenas partitas En Backware Mis buenas partitas Interesantes También podéis ponerle Shadow Podéis ponerle Un montón de cosas Pero si o si Tenéis que tener cuidado Y acá como podéis ver Tenemos cientos De servidores disponibles A nuestro propio beneficio Incluso servidores anárquicos Y todo Aunque bueno Este no es el mejor cliente Para servidores anárquicos También tengo un video Acerca de ese tema Y bueno Vamos a por ejemplo Entrar a este The Mind Latino Bueno familia Ahora os voy a explicar A cómo registraros En cualquier tipo De servidor de Minecraft A día de hoy En pleno año 2024 Y en el futuro Siempre lo vais a tener Que hacer así Como siempre sea Es ¿Cómo tenemos que proceder? Primero que nada Debemos entrar a un servidor Le vamos a entrar aquí Muy fácil Muy sencillo Al servidor Esperáis unos minutos Que yo os conectéis Y os voy a explicar Tanto Cómo registraros Como cómo lo guiaron Aquí veis Verificando Que tu cuenta de Minecraft En tu cliente Y todas estas cosas Obviamente yo no tengo Cuenta de Minecraft Esto viene más bien Para las personas Que como tal No tienen Cuenta de Minecraft Aquí lo estáis viendo En pantalla Dice Register Ahora yo voy a poner Por ejemplo Supongamos Ponemos una vez La contraseña Y ponemos otra vez La contraseña Como vais a ver ahí Una vez que lo hagamos Dos veces Que es muy fácil Y muy sencillo Dice Vuestra cuenta ya está Y si te desconectas El servidor Nada más tenéis que poner Barra login Y ponéis vuestra contraseña Una sola vez Y entráis Y ya os dice Que ya está conectado Obviamente esto es una cuenta Que yo os estoy enseñando Un servidor latino Pero tanto sirve Para una network Como sirve Para un servidor normal Que tenga ciertos YX minijuegos Os estoy usando esto Para poderles enseñar Cómo va Y cómo funciona Todo de forma muy práctica Y muy sencilla Cosa importante Que acabo de aclarar Si no tienes cuenta De Minecraft Premium O sea Si no tienes el Minecraft Comprado Tienes que sí o sí En casi todos los servidores A día de hoy Registrarte de este modo Si tienes el Minecraft Comprado Normalmente viene Con tu cuenta asociada Y bueno Si tienes el Minecraft Comprado Y entra en un servidor Que no sea oficial O un servidor Que no tenga este sistema Tenéis que registrar Exactamente igual Como os lo acabo de explicar Así que espero Que os sirve muchísimo Estás viendo el video Por favor suscríbete al canal Para que la familia Siga creciendo Activa la campanita De notificaciones Para que seas el primero De enterarte de un nuevo video Deja tu comentario Y tu opinión En la parte de abajo Además de Dejar tu like Porque si no el editor Se pone bravo Y no quiere seguir Editando más videos Para que tú sigas viendo Y comparte el video Ya que estás por ahí Con una persona Que le pueda resultar útil Bueno familia Como podéis ver Ya estamos acá Dentro del servidor Estamos en la modalidad De Skyward Estamos en Universo Craft Como siempre Mi servidor favorito Para minijuegos Y cosas del estilo Aunque bueno Hay cientos de servidores más Con cientos de minijuegos Estras más Y podéis añadirlo acá Sin ningún tipo de problema Acá ya estáis viendo Cómo se ve el cliente Obviamente ahora Tengo un poco modificado Y me gusta Porque tienes para dar los click Tienes todas las opciones Tienes para los efectos de poción Tienes para todo Este tiene cientos de utilidades Que os pueden servir Para poder jugar También podéis configurarlo Podéis acotar Con nuestras utilidades Yendo acá a las opciones El CM Client Podéis poner las coordenadas Los FPS Podéis poner las de esto Podéis como tal Podéis poner varias cosas El Discord Si tenéis vuestro Discord Podéis tener todo Puesto en la pantalla Si lo queréis Yo obviamente Lo dejo por defecto Que es como me gusta a mí Ahora tengo que quitar Las cuantas cosas acá Pero bueno Esto después se los enseñaré Porque yo ahora mismo Y bueno familia Otra cosa que me gustaría Acabar del CM Pack Es lo de las cuentas Que no se los pude decir bien Acá podéis ver Que yo tengo la cuenta mía Que no es mi cuenta Como tal de The Launcher Sino una cuenta adicional Que tengo Como un cliente local Y obviamente Por eso es que no tengo Bien las skins Y las cosas Acá podéis también poner las skins Podéis unir a su Discord Sin ningún tipo de problema Que os va a ayudar muchísimo La empresa como tal Que hizo CM Pack Que son dos o tres creadores Que tienen conocimientos informáticos Y pudieron ayudar Y crear este cliente Súper ligero Y súper fácil Para todo tipo de uso Ni Barlion Ni Salwood Ni nada CM Pack Es el mejor Que vais a poder utilizar Así que Espero que Disfruten muchísimo Del video Que os sea muy útil Y bueno Vamos a echar una partidita Si o si Bueno familia Vamos a entrar como tal En partida Ya en un segundo Vamos a ver que tal Se nos da este Backward Ya se unieron todo el mundo Y vamos a tratar De ayudar aquí A nuestro team Estamos aquí Con nuestra parte de textura Con todas las cosas bacanas Y creo que ya tengo Suficiente bloque Déjenme ir a proteger Porque si o si Tenemos que proteger nuestra cama Y bueno Básicamente acá Yo no soy muy bueno En Backward Siempre lo he dicho En el canal Podemos también Configurar nuestros Hub Poniendo nuestras cosas así Y vamos a ir ya Si o si A por otros más Vamos a ir Tratando de ser buenos Acá Uy Un poco me caigo Haciendo el tontito Y bueno Vamos ya Acá Acá va nuestro compañero Uah Este acaba de caer Nuestro compañero Vamos a tratar De ir acá Por los rojos Creo que son Y bueno Vamos a ver Si yo puedo Llegar Uah En la mierda En la No somos los mejores del mundo Estamos jugando Desde acá En el Cuba También acaba de dar Tengo un colega Cubito Que desde aquí te mando Un saludo Pero no Era buenísimo Y yo soy malo Soy malo bro Va así Ah Intentan venir a por nosotros Vamos a ver que pasa A ver que pasa Fantastizada Y bien que hay una trampa Oh Ok Vale Vamos a pelarlo Vamos a pelarlo Ahí Buenísima 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 Los matamos Los matamos Los matamos El verde Buena Buena carrera De ahí De los compañeros Y bien que hay una De las trampas De nosotros Vamos a tirar Todo esto por acá Soy malísimo Gente Soy malísimo No me había dado cuenta Pero bueno Ahora sí Ah bueno Por acá podemos Seguir Adelantando A ver si no caigo Ninguna trampilla Y vamos a continuar Esto es Este video Backward Literalmente Es esto Sobrevivir Agriquilar Y estas cosas Solo nos quedan los verdes Que ya sé Que vamos a poner Directamente Es por acá Por acá Hay un puentecillo De los rojos Las cosas Allá veo un verde Recogiendo diamantes Supongo Y voy a ir a por ellos A ir a por ellos Si o si Directo Sin problema De ningún tipo Tengo la manzana Comida Arriba Así que vamos A ir rápidamente Ok Pusieron Ossidiana Creemos Pusieron Ossidiana Lo muy raro En este videojuego Ahí subo gameplays Muy entretenidos Pero ahora es que Es como Gracias Ahora mismo Así que Ya está ¿Ves? ¿Dónde no podes Localizar y encontrarla? Vamos a ver ¿La matamos? ¿La matamos? Buena, buena, buena Estaba ahí Un toque de vida Así que No fue tan épica La muerte Ok No Me mataron De ahí No avisaron Vamos por él Vale Lo bueno Lo bueno Lo bueno Por acá Vamos Victoria Se suicidó Se suicidó El tío No me la creo Bien bien Hecha De mi equipo Verdaderamente Suscribido Dar vuestro like Nos vemos Al próximo video Chau Chau Familia Fomos igual de útil Para nuestro equipo Que un informático Sin PC Espero que te haya gustado Muchísimo el video Por acá te voy a estar Dejando otro video Sugerido Del mismo tema O más contenido Del canal Y acá abajo Podrás suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que seas el primero En enterarte De los nuevos videos Te mando un saludo Desde acá Desde Cuba Nos vemos A la próxima Y activa la campanita Y activa la campanita Gracias.